... ...hoy bueno vamos a hacer la... ...el acto de presentación de la lista para... ...el Eurobasket de Eslovenia del 2013... ...es también un momento muy especial... ...porque es la primera lista también... ...que da Juan Antonio Venga... ...como seleccionador. Habrá 12 jugadores... ...que son el equipo que competirá... ...y 3 jugadores que estarán... ...invitados para poder ayudarnos a... ...a entrenar y a preparar este campeonato... ...los 12 jugadores son... ...José Manuel Calderón, Ricky Rubio... ...Sergio Llull, Sergio Rodríguez... ...Tudi Fernández, Alex Monbrú... ...Fernando Sanemeterio... ...Víctor Claver, Mar Gasol... ...Xavi Rey, Pablo Aguilar... ...y Germán Gabriel... ...y estarán con nosotros también... ...Xavi Rabaseda, Nacho Martín y Alberto Corbacho. Para la Federación Europeo... ...eslovenia... ...no es un momento de transición... ...es un momento de grandísima ilusión... ...tenemos unos objetivos marcados... ...en todos los europeos... ...sabéis que de los siete últimos europeos... ...hemos subido al podio en seis de ellos... ...y aspiramos a que se pueda repetir... ...esta situación y ojalá se pudiera... ...repetir la situación de los dos campeonatos... ...de Europa anteriores. Las bajas, por supuesto, hacen que... ...que el reto sea todavía más apasionante... ...los jugadores no estarían aquí... ...si no quisieran ganar... ...si no quisieran jugar para ganar... ...entonces nosotros sabemos que... ...tenemos que tener los pies en el suelo... ...saber que cada partido es muy difícil... ...que tenemos que competir cada uno... ...para llegar a un europeo de casi tres semanas... ...de once partidos... ...y con un camino muy complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!